Contándoles historias de los artistas, contándoles los últimos chismes, los últimos comentarios, a veces cosas que a usted le gusta de sus artistas, a veces cosas que no. Pero hoy somos nosotros los reales. Somos el real Gabriel García, la real Carolina Sandoval y la real Tania Charly. Las que sufren, las que quieren una mejor vida para toda su familia, para sus hijos, las que quieren de verdad ser mejores personas. Y por eso nos atrevemos nosotros a tocar el corazón de ustedes, a tocarles la puerta y decirles por favor, llamen, llamen al 1-800-298-9999 que hay una persona esperándolos, esperando su donación para cambiar su vida. Hay cosas que le cambian a uno la vida de un momento a otro, sin esperarlos. Por un dolor de cabeza, por una molestia, por una decisión mal tomada, muchas cosas cambian. Hoy mi compañera Carolina Sandoval tiene una camiseta diferente a la que ha estado usando durante todas estas horas de teletón. Ella le cambió la vida a una circunstancia. Y hoy, en el día de teletón, para que usted se dé cuenta que a cualquier persona le puede pasar, nos va a contar exactamente qué fue lo que pasó con él. Ustedes lo vivieron conmigo. Un día fui al médico y me dijeron que tenía 90% de posibilidades de cáncer. Siendo mamá, el corazón se te arruga, piensas que te vas a morir, crees y asocias la palabra cáncer con la muerte y no le das crédito a lo que se están diciendo. Y tú dices, Dios mío, ¿lo puede ser? He tenido 37 años de mi vida sana. Y que me digan esto, es como que se te prende todo. Bueno, un año ya ha pasado de esta lección de vida, ¿no? De esta lección de vida porque lo saben el día que se los comenté. Me operaron en enero, me sacaron la tiroides. No estás libre totalmente de cáncer hasta el quinto año, pero a mí me da la gana de decir hoy que vencí. Y vencí por mi hija y por lo que más amo hacer que es esto que hago todos los días, divertirme y reírme como si fuera el último día de mi vida. Tú que eres una persona que has pasado una circunstancia que no lo esperabas, obviamente, que nunca en tu familia había pasado algo, puedes tener la valentía de contarlo hoy. Y sobre todo, con tu caso específico, que te ayudaron los médicos, que gracias a Dios tenías un seguro, que te podía cubrir todas estas cosas. Pero así como tú lo tuviste, hay muchísimas personas que no lo tienen. Dile a aquellas personas y cuéntale que también pueden tener una solución a través del teletón. Y por eso es que necesitamos hoy soluciones. Y por eso es que hoy tú estás contando tu historia. Es por eso que decidí contarlo aquí y sí agradecí ese día, pertenecer a la familia de Telefutura, por ese gran seguro que Tania menciona. Pero ustedes saben cuántos niños, por casualidad, están aquí, como se los comentó esta mañana, y no tienen un seguro, no tienen un seguro internacional, o no tienen un trabajo, los papás, para poder decir, tengo a mi hijo asegurado. Señor, señora, aquí está usted en su casa. Métanse en nuestra página de Univisión, ahí está muy sencilla la información. Conviertas en un padrino teletón y van a poder hacer la diferencia. ¿Sabes lo que comprueba todo esto? Que primero, nadie se lo espera y le puede pasar a cualquiera. Son estas cosas que tú dices, no, 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 eso a mí no me va a pasar nunca. Y cuando te pasa, no estamos preparados. Obviamente porque pensamos que nunca nos va a pasar. Y esa es la, yo creo que la enseñanza de estas más de 24 horas de decir, dona, no te hace falta, no tiene que haber una razón para decir, caramba, me sobran 5 dólares, ¿por qué no llamar y darlos? No pierde absolutamente nada. No son 5 dólares que bota la basura como muchas personas pueden realizar cuando hacen compras que en realidad compraste algo y no me gustó eso. Eso sí es plata botada, la basura. Esta no. Y lo mejor es que no lo necesita, no hay nada. Es una razón personal. Y esa es la idea. Y fíjese, y fíjese, nadie, nadie está libre de esto. Nadie está libre del cáncer. Nadie está libre de sufrir una discapacidad. ¿Cómo se iba a imaginar? ¿Qué se iba a imaginar usted que Carolina, la venenosa, la que siempre está hablando de todos los artistas con esa imponencia, tenía cáncer, había tenido cáncer. Ella con todo y su seguro que tenía, con todas las posibilidades que le da a su trabajo, su vida, pensó en la muerte. Ahora piense usted en a esos niños que usted ha visto en todas estas historias, en donde comprar un litro de leche es un logro diario y que de repente un hijo de 5 años se le presente cáncer. ¿Qué más dice usted eso? Y le quiero dar las gracias públicamente a una gran mujer que me dijo que la palabra cáncer no significaba morirse, que es Lu María Doria y a mi amiga Liné Martín, mi jefa, porque es mi jefa, mi jefa del alma, la que me ha enseñado un montón de cosas. Gracias por enseñarme que esa palabra no significa que uno se está muriendo. Y a mi mamá, a mi papá que está en ahí pegado en el teléfono, bárbara. Tienes mamá para rato, me da la gana que la tenga. Y la vida te ha dado una nueva oportunidad. La vida te ha dado una nueva oportunidad. La vida te ha dicho, sabes que no es tu momento. Tú tienes muchísimas cosas que aprender. Tú tienes muchísimas cosas que mostrar. Esto que estás haciendo hoy es diciéndole a esa persona que tal vez le han dicho el mismo diagnóstico que te dijeron a ti y que está pensando que es el fin para ella. No es el fin, señores. Hay siempre, siempre, siempre cuando todo se vuelve más oscuro, más oscuro, más oscuro, más oscuro, es porque va a amanecer. Es porque ya se va a ver la luz en el camino. Hoy por eso le estamos diciendo, done, done, por favor. Mañana puede pasarle a un ser querido suyo. O a usted, usted que piensa que es sano, usted que piensa que nunca le da una gripa, que nunca falta el trabajo porque no se enferma. Que se lo merece todo. No sabe que puede pasar, no sabe que puede pasar. Y puede que requiera de Teletón. Hoy por eso le pedimos que llame inmediatamente. 1-800-298-9999. Es el teléfono que salva vidas. Es el teléfono que le puede decir a usted, gracias, porque hay una persona, hay un niño que le salvó la vida, esa donación que tiene usted, que usted está entregando hoy. Vaya al internet, vaya a mi visión.com, vaya a teletón.org, y allí usted le va a indicar cómo tiene que donar y cómo tiene que salvar vidas. Y gracias a ustedes dos, porque fueron parte de ese día. También a la Belblum, que sé que nos está viendo. Ese día estábamos reunidos y las palabras de ustedes me sirvieron cuando entré a ese quirófano y sabía que todo iba a estar bien. ¿Sabes qué? Eso es como lo que consiguen estos niños, en los crits, ese apoyo. Porque Telefutura no era un crit, pero tú necesitabas hasta cierto punto un crit. ¿Dónde me apoyo? ¿Cuál es el colchón? Mamá no vive acá. ¿Cómo le explicas tú a una nena de 7, 8 años que es el cáncer de las tiroides? Tú necesitabas tu propio crit. Lo conseguiste en el trabajo. Estos niños necesitan, necesitan los crits reales, los 19 que están en toda la República. Muchísimas gracias Carolina por compartir esa historia que tus amigos conocíamos, pero que hoy lo compartes con el mundo entero para abrirle su corazón y para que donen, para que donen al Teletón, que lo estamos necesitando muchísimo. La meta todavía, la meta todavía es alta, todavía no vamos ni siquiera por la mitad y necesitamos de su ayuda. México, señores, nos vamos a ir a México. Corta orgullosa esta camiseta que dice yo en sí. Vamos a ir a México, señores, con Galilea Montijo, que es una mujer encantadora, fascinante, que va a dar vida también y que está apoyando también al Teletón. Así es.